Desde hace mucho mucho tiempo Call of Duty ya no es igual Este nuevo juego es diferente Ha cambiado ya la historia de Call of Duty Ya no es igual Por una simple razón Fortnite Todos los youtubers hablan de este juego Fortnite O por lo menos todos los que suben gameplays Si nos vamos a ver youtubers de gameplays Que suben Call of Duty Call of Duty Veremos claramente Que no lo suben desde hace mucho tiempo Gracias por ver el video Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que jugarlo y sobre todo apoyar a este juegazo La respuesta para que COD sea un juegazo Está en vosotros Vale chavales, ya nos ponemos en serio ya Nuevo vídeo ya aparte de esta intro super guapa Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscripción y un comentario aquí abajo Y una pregunta, ¿vale? Puse una encuesta el otro día, ¿vale? En Youtube Yo tan tranquilo jugando y tal Y dije, oye, oye, oye ¿Por qué no subo con los Youtube? ¿Por qué no? Vamos a preguntarle a algún vídeo Y pasa esto, por favor Increíble Increíble, mi puta mala suerte, ¿vale? Increíble, ¿vale? Pasa esto 50 50% cada uno No sé Puto 50% cada uno Y entonces digo Pues, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Mikey Lo que a mí me salga Del rago, ¿verdad Mikey? Mira como lo sabe Es que se lo veo en los ojos Se lo veo en los ojos Así que nada, chavales Dentro vídeo Muy bueno, chavales Estamos aquí De vuelta en Call of Duty No sé por qué digo De vuelta cuando es mi primera partida En Call of Duty Sí, chavales Sí Esa encuesta Ha valido para algo Call of Duty está aquí El mapa más campeón De la historia De Call of Duty Es en Texas Hay más campeón Que en mi vida ¿Pero qué? Pero me importa un vídeo No sé por qué cojo Aquí ya La granadilla Pero la tengo por ahí Y nada, tío Que soy el Call O sea, por lo que sea Que hay un tío arriba, creo Exactamente, muerto Y el de arriba Vamos, se libra, ¿eh? Se libra, se libra Se libra mucho Y nada Me encanta La apoyo A ver si la apoyamos mucho Me cago en tu vida, tío Vale, que no me han dejado Ter Vale, chavales Ahora Alguien Tío muerto, ¿vale? Eso Que me Casi apoyamos Call of Duty Vale, aquí hay otro tío Y otro Al fondo muerto Perfecto Valente triple, ¿eh? Valente triple Vale Alguien, tío Venga ya, tío No te escondas No te escondas No apures tu muerte ¿Por qué la apuras, tío? ¿Por qué apuras tu muerte? Vale, a ver Eh... ¿Dónde está que la gente? Está bien Vale, dos muertos Y madre No, no me mato No me mates, tío Vale, tiramos por ahí la piña Este muerto Hay uno tumbado No sé qué hace Y dispara al compañero Que no importa, ¿sabes? Vale, compañero muerto, ¿eh? Compañero muerto Vale Uno muerto por aquí Y me mata, tío Me mata Vale Por aquí Vale, aquí hay un tío Muerto, perfecto No, no, tío No, 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 no Vale Pongámonos en serio ya, chavales Pongámonos en serio Vale, vamos a ver Aquí hay dos Uno muerto Y otro Muerto Vale, vale Uh, 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 uh Que me he quedado balanceado Vale, aquí hay un tío Un panadísimo Que no ve el radar Y se queda Y no mata Vale, aquí hay un tío Nada, vale Muerto, perfecto Pues me lo chapiste Y no, o sea Aquí hay un tío Muerto Y creo que Bueno, no sé Vamos hacia Vale, me ha disparado Vale, aquí hay un tío Un panadísimo No sé yo qué hace Y ya he tomado la escalera Muerto, perfecto Uf Un panadísimo Uf, uf Vale, aquí hay un tío Disparando como un loco Pues muerto Y para tu casa Vale, vale, vale Aquí hay un tío Que están empanados, tío Están empanados A ver Empanados son buenos Pero Vale, conemos esta Chapilla Vale, con aquí hay un tío Aquí afuera Vale, disparamos Asistencia ¿Por qué asistencia, tío? ¿Por qué? Vale, se lo queda una parquedita ¡Vamooos! ¡Vamooos! Paracaidistas, chavales Paracaidistas Putos paracaidistas Ustedes saben lo que es Esto Madre mía Y encima despiadado Sabes, despiadado, chavales Despiadado A ver, tiramos esto Vamos a masacrarlo Muertos todos Venga, uno por ahí No tenemos aquí Otro Bipapú Bocadillo de atún ¡Vamooos! Bueno, pues nada, chavales Voy a acabar aquí A la partidita A ver dónde está Comemos esta chapita Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscripción Suscribiros Vamos Youtube Subtitulado Vivir Agarales Subtitulado Gracias.